This is the motherfuckin' Remix Si no se acuerda no pasó, ese es su lema Trajo una botella pa' ahogar las penas Su amiguita pa' todos lados la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayó Si no se acuerda no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el booty te bote solo, ma' Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche Ahora toca pecar, así que no me conocen Y me la imaginó en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pocha Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, voto por voto Me se puri bombón, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú no tienes todo tan bonito, me explico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto es hicima En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su nalguita Y baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes Pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta el Big Ben Ua, arrebatan una cayen Es de las que siempre se porta mal Pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte esa cura y huele a Gran Poo En tremenda bellaca se transforma cada vez que apaga la luz La nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como Dalmatas Blanquita se camufla entre las sabanas No quiere estar amarrá Pero le gusta que la marren aburrida de la isla Ve mami, te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero sí hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Pon la playlist malianteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Idóticas culonas baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya cayó la noche Las gatas se bajaron del coche a la toca peca Así que no me conoce Y me la me vino en mil poses al verla bailar Por eso cuando lo hacemos ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrá Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XS le aprieta la tosta No quiere un bobo que fume cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el túno Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves llevando sochores Hotel 5-3 y a las Islas Azores Picho a las demás como en Ligas Mayores Ya cayó la noche, estamos golfos Cuando se lo desabréchenme a su noche Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llego el día de mi suerte Isaac, devuelta el perreo No estudias las encinas pero papi ella es la élite No quiero hijos pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared, quiero un polvo y le doy tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nota, casi no te veo Quiero buen persona a los que mandaste un video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama, menos mal que no es mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad esta puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie Y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por partes Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche, las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar, va a ser que no me conoce Y me la imagino en mi esposa y a verla bailar Por eso, cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrada Se trata mejor, cabrón, yo busco un bien común Encuentra tu equipo, baby, despunta Que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un blin-blineo que hace que pide el detector de metales El terror de las chales Un blon y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no to' se fue, la puse a fumar Y la prefiero a billón que tire en un par Quiere repetir la noche de la que hable la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar, nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No está giro y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tuyo y una botella de ron 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 ¡Gracias!